Les tengo un escándalo, estoy aquí en la cama nada más pensando en algo, y les tengo el por qué MVP salió ahora, después de tanto tiempo, y por qué salió a reducir todo esto. Mi gente, acuérdense que nosotros, yo les digo a ustedes que a los pequeños, los artistas les pagan como a moluscos, les pagan a los foques, que son los grandes, para que empiecen a, porque esto empezó por ahí, por las cadenas grandes. Pues porque ellos hacen el marketing por ahí, todo el mundo habla, eso es lo que ellos quieren. Yo les digo a ustedes que a Noel no ha cambiado, a Noel no quiere estar con Carol, por eso Carol no está respondiendo ni nada, porque a Noel no quiere estar con nadie, a Noel no quiere a nadie. Él se está haciendo el santo, salen todas las mujeres que estuvieron con él, que dicen que se están matando por él, que no se olvidan de él, que yo no sé qué. Porque va a salir la canción, la rompecorazones, esto todo es marketing, no se dejen coger, no se dejen mi gente. Y sale, y todo el mundo cae de pendejo, hasta las MVP le están pagando. Pero acuérdense que esto es un pensamiento nada más.